El río Blanquito permanece represado desde hace unos 15 días entre los kilómetros 29 y 30 de la vía Santo Domingo en la Concordia, causado supuestamente por una bananera del sector. Esta situación causó que el afluente baje su caudal y solo hay arena. Rufino Moreno, habitante del recinto del Porvenir, explicó que anteriormente la gente se bañaba en el sitio y hasta utilizaba el agua para el consumo humano. Destruyendo lo que es la vida acuática, también afectando lo que es las pozas que se mantenía bastante agua y aquí estamos en este sector. Aquí había bastante profundidad, pero hoy en día apenas nosotros vemos unos 10 centímetros, el resto está puramente arena, tierra. Las quejas se remontan también a la contaminación del afluente, causada desde hace varios años presuntamente por una extractora de aceite que ha derivado en la muerte de la flora y fauna del sitio. Ellos procesan lo que es palma para sacar aceite, entonces ellos contaminaron también, hemos tenido denuncias más allá de 20 años y hoy en día vuelta a la bananera, entonces una vez nosotros fuimos en comisión a hablar con el señor mismo de la bananera, pero él dijo no, lo que pasa es que nosotros dicen yo voy a dejar el río su causa normal y todo eso. Hasta el sitio acudió el vocal del gobierno parroquial de Vallermoso, Rodrigo Cuichán, quien expresó su preocupación por lo ocurrido en el sitio. Entonces para de alguna manera con esta infección que estamos haciendo hoy conjuntamente con la comunidad que se encuentra acá, a ver si es que las autoridades, la empresa, las empresas, a quién corresponde pues que den paso, que den una solución a esto, porque ellos se sienten completamente afectados. La contaminación de los afluentes es una problemática denunciada desde hace varios años en Santo Domingo de Los Áchilas, sin que hasta el momento existan severas sanciones contra quienes causan daño al ambiente, ni reparaciones a corto y largo plazo para las comunidades afectadas. Con imágenes de Manuel Banda, informó Jacqueline Bravo.